Pastor David, buenas noches. Soy el hermano Edi de aquí de Perú. Quería agradecerle por lo que usted ha orado por mi mamá. Ella ha venido padeciendo por más de 10 años de un dolor fuerte, de dolor de cabeza. Sufría siempre, incluso las pastillas. Tenía que tomar bastante pastillas para que ella pueda estar tranquila. Ella no podía ni exponerse al sol bastante tiempo porque a ella le dolía bastante su dolor en su cabeza. Y le botaba siempre en cama con vómito y todo. Pero esta última vez fue más fuerte, que incluso se desmayó y empezaba a delirar y todo. Pero gracias a su oración, Pastor, hemos podido experimentar el poder de Dios. Yo me siento muy alegre, Pastor, muy feliz, contento. Porque durante la oración ella no dejaba de llorar, y lloraba, y lloraba, y sentía un calor fuerte. Y le doy toda la gloria a Dios porque ella fue sanada de todas sus dolencias. Fue sanada de todos sus dolores, sus enfermedades. Y ella está más tranquila, incluso ya se expone al sol. Y ella está más tranquila y no siente nada. Y toda la gloria sea para Dios, Pastor. Estoy muy agradecido con usted por ser nuestro guía espiritual, por estar con nosotros siempre. Gracias, Pastor. Gracias, gracias. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.